Eusebio Rodríguez Padilla, escritor e investigador, ha venido a hablarnos del parte inglés, un episodio trágico en 1941. 100 almerienses, 8 fusilados, acusados de traición a la patria por distribuir octavillas con la transcripción de la BBC sobre la guerra, sobre una guerra mundial, la segunda guerra mundial. Eusebio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos estremece ya de escucharlo y casi no podemos ni contarlo bien. Bueno, pues cuento una historia de almerienses protagonizada en Almería, realizada en Almería, donde unos jóvenes y menos jóvenes intentaron informar a la población almeriense de lo que sucedía en Europa, porque es verdad que en ese momento la población almeriense no afina la sublevación, por lo que pretendía, esperaban que al acabar la guerra mundial, pues viniesen a recuperar la democracia en España, cosa que no sabemos que nos ocurrió, y ellos pues informaban de cómo iba esa guerra mundial, traduciendo los partes de la BBC, que eran en inglés, y no los podía la población almeriense, no podía entenderlos, y un periódico que era el Calpense, que se editaba en Gibraltar, y que previamente era censurado por la censura franquista. ¿Qué conclusiones saca de la investigación que ha hecho Eusebio? Pues mira, un rigor extremo de la justicia militar, y al mismo tiempo desproporcionado en la sentencia. La propia legislación franquista se salta a la torera muchos de sus artículos para condenarlos en mayor cuantía a estos jóvenes. Y bueno, pues el resultado mes final, que pienso que es una violencia innecesaria, porque ya la guerra había terminado, y que no merecían esos fusilamientos, como tú decías. Bueno, incluye incluso fotografías también en el libro, y una historia también personal que va a estremecer. Sí, porque en Canita Magaña es la única mujer que es fusilada en Almería, con 20 años, detenida con 19 y fusilada con 20 años, donde unos pocos meses antes, mientras ella permanecía en prisión, fue fusilado también su marido, José Hernández Ojeda, que era presidente del Comité Revolucionario del Barrio Alto, donde ella residía. ¿Y ha sido fácil poder acceder a la investigación? Ha sido muy laborioso, muchos años, porque la documentación se había extraviado desde el año 45, 46, ya no sé, hay mucha documentación que la reclama y no aparece. Y por una de esas casualidades de la vida, apareció en el Archivo Militar de Almería. Bueno, pues es un material desde luego que es bueno que los jóvenes también conozcan, aquí está este trabajo recién presentado, y que ya está recibiendo ofertas para que vaya a institutos, a colegios, que sea un material también escolar. Eusebio, pues muy amable por venir, muchísimas gracias, y a seguir investigando. Gracias María Jesús. Muchas gracias.